¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Buenos días, vámonos rápidamente con Leo Virgo Libre y Scorpio, no se olviden hacer sus limpiezas, estamos miércoles, Sauma, Sauma con migra, consiguete la migra, carbón litúrgico, el carbón lo puedes poner en la hornilla de la cocina, lo calientas bien, pones en algo que aguante el calor, pones la migra, pura migra, ¿qué es lo que le regalaron a Cristo? La migra, estamos entrando en Semana Santa, en Semana donde Cristo bajó a la tierra, va nuevamente a bajar a la tierra, a renovar sus votos de sacrificio por nosotros, por todo el mundo que es gente a veces malvada, donde entran todos los miserables que también hacen daño, también para limpiar los pecados de ellos, así que pónganse las pilas, Sauma en la casa con migra, ajalen el amor divino para que la muerte, la maldad y la hechicería se aleje de su lado. Vamos con los amigos de Leo, sale el 4 de copas, triunfo, amoroso, sentimientos, logros, el 2 de copas, alguien piensa en ti o tu pareja, mira es un día romántico, total, de sentimiento, declaración de amor, de renovar tus votos de matrimonio, veo como que las cosas están marchando muy bien para ti y acá sale claramente florecimiento. Es un día donde cuando salen copas, copas, copas habla de sueños, deseos, amor, sentimientos, conversaciones, mucha ayuda entre los que te rodean. Aleluya, vas a sentirte bien querida, bien querido. Vamos con Virgo, Virgo sale la rueda del destino, sale el caballo de bastos y sale las de espadas. Cuando sale las de espadas y el caballo de bastos habla de un viaje, una mudanza o embarcarte en algo que va a traer mucho triunfo. Ojo, las de espadas siempre son lágrimas que van a provocar esta chamba, este esfuerzo, pero la rueda del destino habla de cambios importantes. Yo te veo dos trabajos, dos trabajos estando de un lado para otro. Virgo es hiperactivo, hiperactivo, renegón, quisquillosa, ¿qué podemos hacer? Son sus defectos, pero lo que algo no se le puede culpar. Voluntariosos, trabajadores, empeñosos y muy, muy dados para ayudar a su familia. Tanto así que muchos se quedan solterones. Vamos con los amigos de Libra. Libra sale el 6 de espadas. Algo va a suceder de un momento a otro. Acuérdense el significado. Sorpresas de un momento a otro. Algo imprevisto. El 6 de espadas indica viajes, cambios, pero tiene que ver con hoy día miércoles. El 5 de copas también habla de matrimonio civil, matrimonio religioso hoy día. ¿Cuántos nativos de Libra se casan hoy? Levanten la patita. Así que aquí está. Sorpresas, viajes, reuniones de trabajo. Ahí pasó la moto. Muchos van a embarcarse en algún tipo de viaje o embarcarse en algún tipo de proyecto importante. La moto pasó. Eso significa también, los ruidos de todo eso significa embarcarse. Aquí salen las copas. Estás bien romántico. Un día bastante lindo, lleno, rodeado de mucha gente que te quiere. Creo que Dios va a mandar muchos ángeles en forma de seres humanos para decirte, no estás sola, Libra. Dios te va a ayudar. Vas a salir de todos esos problemas. Piensas que esa persona te está haciendo mil malerías, se la va a tragar ella misma. Tú, tranquila. No te va a pasar nada. Vamos con los amigos de Scorpio. Sale el 6 de bastos, locomoción y embarcación con alguien de mucho dinero. Y sobre todo, acá veo claramente como que el rey es como una proposición que tiene Scorpio hoy día. El peligro, lo malo, sale detrás de él. La muerte sale detrás de él. ¿A qué miras? Acá sale la proposición, pero vamos a ver papeles, documentos, algún tipo de trámite que Scorpio va a tener con un rey de oros que indica hombre de buena posición. Y por último, el 6 de oros. Vas a recibir un jugoso dinero que ha estado aguantado casi 6 meses. Ahí llega recién. Alguien que te debía una denuncia, una demanda, un juicio, ganas tú, Scorpio. Bien, ahora sí me despido. Un abrazo para todos los que Dios, por favor, Diosito, a todos los que han compartido ayer mi, 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 ¿cómo se llama? Mi video, mi horóscopo. Ábrele las puertas a la prosperidad porque me ayudan así desinteresadamente. De verdad, gracias a todos los que me ayudan. Gracias, gracias, gracias. Porque me demuestran que sí son mi familia. Sin conocerlos, son mi familia. Un abrazo. Que Dios y la Virgen me los bendiga. Amén. Gracias.